Sí familia, hoy es mi cumpleaños y había quedado a la una con los chicos para ir a comer un huachinche, son las 2 de la tarde, me dejé dormir, anoche se lió en Twitch, claro, celebrando mi cumpleaños me vine arriba, me la liaron y aquí estoy resacado, pero sé que se va a venir un día muy épico, Salcedo está con pollo, que dice que me están preparando una sorpresa, no sé, Medina, o sea, ahora voy a ver a todos los chicos, no sé que me tienen preparado, no sé qué va a pasar hoy, pero seguro que va a ser épico, simplemente voy a arrancar el coche, voy a dar con ellos y voy a fluir, tengo una resaca increíble, pero es mi cumpleaños, una edad muy épica y hay que celebrarlo, nos vemos. Nada familia, al final sí hay huachinche, está aquí Dennis y Marques ya esperando, pollo, salsa y Medina, no sé dónde están, nosotros vamos a ir echando un vinito, afrutado, para ir cargando pilas. Amigo. Hola, ¿qué tal? Felicidades, ¿no? Sí, un poquito resacosos, pero... Deni. Felicidades, ¿no? ¿Sabes qué es lo bueno de esto? ¿Se sigue bebiendo y no pasa nada? ¿No pasa nada? Eso te quitaba resacos. Vamos a echar un poquito de vino afrutado. Felicidades. Ah, ahora sí, así se empieza. Así continúa tu día, ¿eh? Así continúa el día, así empieza el de nosotros. Vinito blanco afrutado, en lo que vienen los chinos, pan con mantequilla y ahora vamos a pedir algo para que resbale eso, ¿no? Para que no entre así, mojadito. ¡Ay, Dios mío! El día que se viene hoy. Está muy resplido, hermano. Deni, ¿ustedes lo ven ahí? Están medio desactivados, ¿no? Yo obviamente estoy con las pilas cargadas, pero dentro de dos horas... Yo quiero hacer una cosa. O sea, si subieran el TikTok, ya empiezas, ¿ya? Es que no, ni puede. Tengo que acercarme. Me llamo Marky y es el primer vaso de vino del día. Quiero que me diga a ver cuando lleve 27. Como el TikTok, ¿no? Me llamo Deni y esta es mi primera copa. Sí, mira, también Deni de Agüey. A mí le va para usted, vinito blanco afrutado. Y a Nick, te quiero. Felicidades. Gracias, amigo. Ah, no apoyo a ninguno. ¿Tú crees que hoy están? Yo ya le he mandado cuatro buites, ya. A mí no alguien me está picando la ovega. Qué sorpresa. No sé. Amigo, si te lo digo, no es una sorpresa. Es hasta Galáctica. Parece la vieja de Isidro. Boina. Hoy me puse boina porque es un día especial. Yo, es verdad, me di una boina. Porque es un día especial y único. Vamos a ver qué dice. ¿Qué va a hacer, papi? Amigo, ¿qué pasó, Rima? Espérate, espérate. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué quiere? ¿Eh? ¿Está duro, no? ¡Adiós! 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 Voy a llorar, voy a llorar, cabrón. ¡Increíble, cabrón! ¡Adiós! 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 ¡No, Pony! ¡Estás así, hombre! Sorpresita por papi. ¡Felicidades, bro! Estoy empeñando. Más training, papá. Está empeñado, ¿eh? Hoy me voy a saltar la dieta. No la vamos a saltar, no te preocupes, está claro. Sí, no. Y deja que veas lo que hay dentro del lomo. No lo rompas ahora. No rompas el lomo ahora. ¡Está bien! Estuvo guiadísimo, ¿eh? Amigos, ya comimos. Obviamente, no es un vídeo de Huachincha. No íbamos a grabar eso. Es un cumpleaños, entonces. Amigos, soy pollo. Y esta es... No es ni mi quinta, porque ya se acabó. Pero es la quinta copa de vino que me mandó. Aquí te vas. Vamos a por la cerveza. Un abrazo. La mía está vacío. ¿Por qué? Porque soy un vinagre. Yo creo que llevo más. Llevo como 6, 7. Después me vas a grabar cuando lleve 25. 10, 10, 10. 10, 10, 10. ¿Tienes una palabra? Bueno. Amigo. Amigo, Marco. Estoy en una nube ahora mismo. Mi mejor cumpleaños, sin duda. Que esté mal training aquí. O sea, esto ya, mis amigos... No, yo no soy mal training. No confundamos ahí. Es la camiseta ancha. Por si cabe duda. Esto es el comienzo de un día. Porque es el comienzo de un día de fin. Y este es el comienzo. Imagínate lo que queda. Este es el comienzo. Lo que va a pasar, lo que queda de vivo todavía, lo que va a pasar por ahí. Es mi madre. Lo que se puede grabar también te digo. Rezacó mi mamá. Rezacó mi mamá. Chicos, dos años de éxito, chicos. Gracias a todos. Por Ruimán, primo. Por Ruimán. Por Ruimán. Listo, Loine. El 18,4. Perdí mi pobre. Amigo. Vivo al 18. Oye, tú hace el año. Por lo tanto... A ver... Te voy a re... Yo siempre he dicho que los regalos, para mí, es que estén ustedes aquí. Que no hace falta nada, ¿sabes? De regalo. Venga allá. Amigo. Hoy es tu cumpleaños. Tú sabes que nosotros somos muchos de grabar un jueguito. Hoy, vamos a jugar un jueguito. Bueno, vas a jugar tú. No se va a grabar, porque no se puede. A ver, se puede grabar. Sí. Pero subirlo. Eh, eh, eh. Pa... 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 Pero... Debo decir que falta la otra pieza, ¿no? No, la pieza la tienes tú, pues. Pa... 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 Que puede ser Martenio. Tengo buen glúteo. La primera que salga, es la que voy a hacer esta noche. ¿Cuál? Mi madre. ¿Y si no la hago yo? No... Otro día. Otro día, bro. Si no... La hago yo. No, no... Esa es buena, eh! Esa es buena. ¡Ey! 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 ¡Juntar de esto! Tu querido. No nos desviamos. No. Seguimos con los juegos. ¿Más? Claro. Porque si no te fusiona eso... Ya te echas ahí, tío. Tienes la otra. ¡Ey! Una... Una... Una balancita. ¡Jajaja! Yo me inventé. Eso queda salificelado, carta boca abajo, la que salga tienes que imitarla con ropa hoy en visitas entre nosotros. Amigos, esto fue por mi felicidad, en plan Pollo me dijo, quiero comprarle algo inútil a mi mamá. Y me dijo, Pollo, aquí viene lo que tú me aconsejaste, cartas del 2012 en Barcelona. Aquí te puede salir. Ronaldinho. ¿Sale Ronaldinho o legendario? No. ¿Sale Ronaldinho? Compi completa. Abre, 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 abre. Me da en la boca abajo. Empecé sacándolo. Directo en Twitch. A ver, ¿qué le tocó? ¿Qué? ¿Messi? ¿Te tocó Messi, papá? No, no, le tocaron 25 veces. No, pero mira la de mi poeta. ¡Puyol! ¡Dos Puyoles! Le tomaron 4 meses. ¿Quieres Messi? Venga. Venga. ¿Y Pedrito Timel? ¿Tú estás por ahí? Está aquí, está aquí. Yo quiero ver esta, marcando el gol. Dos Puyol y un Piqué. Piqué, ¿qué se lo metan por ahí? ¡Pedrito! ¡Ey! ¡Pedrito! Y Puyol, el tiburón. ¡Rakatá! ¡Más bien! ¡Más bien! Te voy a contar algo luego. Epic. Te lo cuento ya de igual. Ayer pedí en el Maracaná un bocadillo que se llama Pedrito. Y estar solo con eso, sé feliz. Eso es en serio, ¿eh? Sí salió en el video. A Vidal. A Vidal. Increíble. Adriano. Adriano. ¿Quién? Adriano. Víctor Huardel. Daniel. Alexi Sánchez, loco. Afelay. 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 Afelay es el lobo. Afelay es el lobo. Afelay. Afelay, allá vamos. Afelay. Afelay. A ver, todo no iba a ser quedadita. Ajá. Piquete industrial. Choooo. Amigo, yo… Esto huele a mayas de part-training. Hay que darle caña. Ey, yo voy a adaptar el piquetero. Todos los videos salen piquetitos, por lo tanto… ¿Piquetazo? Piquetazo. ¡Eh! 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 Esto tiene truco. ¿Va a correr? Reflectante para que la gente se estima de la gimnasia. Ey, puma. Puma, loco. Ojo, eh. Ojo. Ojo. Y que esté manchada. ¿Cómo se dice? Esto no se va a hacer. Con el morenito. Con el morenito, esa camiseta, ojo. Eso es lo que pensé yo. Con el morenito, esa camiseta queda que te cagas. Son las L, Rima. Aquí las L las veo muy grandes. No, no, espectacular. Mira, el nuevo piquete, Rima. L, L, L. Manovidia. Increíble. Tranquilo, que te tiene la bomba atómica ahora. ¿Ahora? ¿Me toca a mí? Claro, que le va a tocar. Amigo. Quiero ponerme por ahí, al lado del pollo. Quiero ver tu cara. Un poco se habla de Rima sin mayas en este vídeo. No, solo por eso 10.000 likes. Quiero decir que... Acabaré sin camisa hoy. No, no. No, no. Obvio. Obvio. Amigo, a partir de hoy siempre acaba sin camisa. No, no. No, no. El regalo de Mark. Quiero decir una cosa, que es uno de los regalos de Spoiler. Sí, eso lo compré yo, pero para mí lo trajo Mark. Realmente. Da igual, el regalo de todos ustedes. ¿Y el caramelo? Amigo, yo sé que tú no puedes tomar caramelo ni nada de eso, pero hoy es tu cumpleaños. Y lo que está dentro es de un bolton. Más Spoiler. Gracias. Que lo abra. He de decir que lo empaquete yo, para hacerte la putadita. Coge un cuchillo. Eh... Esto a mí... Te va a ser muy útil en tu vida. Al día a día. Y Mark training me va a agraer ese dedo. Ya verás. No más Spoiler. Un poquito de Spoiler, cabrón. Yo no me estoy enterando. ¿Qué es eso, hermano? Es mi madre. Adiós. ¡Mira, Colonia! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡El último, ¿no? ¡El último! ¡Espectacular! Cuarenta tacos pero estás en la onda, mami. ¡Está activo, amigo! Me acaba de sorprender a mí, eh. ¡Ah, boya, boya! ¡Bien! 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 Se ha pasado, ¿eh? Se ha pasado, ¿eh? Se ha pasado, ¿no? Es... ¿Vas a correr? ¿Corre? No, no, ¿eh? ¡Joder! Espectacular, ¿eh, bro? Es un relojazo, ¿eh? Se ha pasado. Amigo, corre. Montenle... No pierdas el traslado, por favor. No lo pierdas hoy a mí. Estoy muy cuidado. No, guárdalo por aquí. ¿Tienes miedo? Se pasa, se pasa, se pasa. Yo solo quiero vino. Vino y cerveza. No quiero nada más. ¿Tu vaso dónde está? Vino y cerveza... Chucho, me da vino. Ahí estáis. ¿Qué son mis amigos? Amigo... For life. ¡Uh! ¡Uy! ¡Yu! ¡Uy! ¡Uy! ¿Se cayó? ¡Hm! Si no me forro, nada. Amigo, no se ha caído. ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡Corta! ¡Corta el vídeo! ¡Mensi! A ti, a mí. ¡Las correde, a mí, ¿qué te va dentro? ¡Nao! Nada, sin palabras. Se ha pasado, se ha pasado. Se ha pasado, pollo. La corré para la dentada, ¿verdad? La tensión, la tensión. Bueno, ¿y las patas? No, no, no apagues el video. Esto tú lo tienes que llevar, porque Messi es el jugador de la historia. Tú tienes que tener esto, siempre. Pedro, puede pegar. ¿Es solo mío? No, no, no. ¡Eh! ¡Eh! ¡42! ¡42! ¡Cinturita! ¡Hey, hey! ¡Pero mira! ¡Qué quita cañería! ¡Pero esto qué es! Esto, esto lo he parido yo, eh. Esto hace un hondo zorro, quería mover el cantador. El creador, mira el creador ahí. Mira, tenemos el mismo. No, el mismo ahí. ¡Eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Si tú al final del video no tienes esto, En cualquier momento te podemos preguntar, Messi. Y saca la tarjeta rosa. Exacto. Este video va a acabar con esta tarjeta encima de un culo. Por favor, por favor. Por favor. Esa es la actitud. Podrán verme la guía aquí. ¿Y no se toma huevo con nosotros? No, que va, no puedo beber. Tengo más de 10, todavía tengo ron de anoche. Vamos, gracias, amigo. Gracias. Vamos, que comience el cumpleaños. ¿Qué acabas de hacer, Leni? ¿Eh? ¿Qué acabas de hacer? Me olvidé tu regalo. Me olvidé tu regalo. ¡Vamos, niño! Regalazo. Lo siento por el numerito, Rey, pero el numerito es donde viene hoy. ¡Ey, Eddy! ¡69! ¡Ay, mi madre! Mira, que tú no me has visto con el pelo sueldo, Eddy. ¡Familia! O a Jinje primero. Miren esos precios. Nos hartamos de comer. Increíble. Mucho vino. El camarero no tiene el pelo. El tonto, ¿eh? Mayor que hace 200 euros. Muchas gracias por el regalo. Etiquísimo. Un correloj, los regalos, el salseo de todos ustedes de estar aquí. Pero debo decir que he activado en mi canal un botón que se llama Super Sains. ¿Sains? Sains. De Supergracia. Es un corazón que aparece al lado de los likes, lo pueden ver aquí. Que ustedes, a ver, yo simplemente con un like yo soy feliz ya. Pero es mi cumpleaños y si le dan al botoncito pueden aportar 2, 5, 10 y 50 euros. La van a liar, la van a liar. Y el mensaje sale destacado, estaré respondiendo a los más tales. ¿Quién quiere apoyar? Con ese dinero yo, ¿dónde lo invierto? No lo voy a decir aquí. Aquí no lo voy a decir. Solo quiero decir una cosa. Ustedes se acuerdan del principio del vídeo que era... Hola, soy Ruimán y este es mi primer vaso de vino. Hola, soy Pollo y este es mi quinto vaso de vino. Sigan acordándose de ese vídeo porque esto va a estar encrechiendo todo el rato. Yo ahora mismo estoy en una nota que... Yo solo quiero que me enfoque cuando amanece. Sí. A ver cómo estoy. A ver dónde estoy durmiendo. Y vamos ahora a... Un abrazo amigo, este es el cumpleaños. El cumpleaños continúa, si quieren ya saben, super gracias. Ese es Martraining. ¡Mira! Es que no para el cabrón. Este día de hoy es muy rápido. Martraining, después de ver este vídeo, tú lo estás viendo ahora, Marc. Tú mojaste el cimbriel, o sea, acuérdate de eso. ¿Qué pasó? A ver. Acuérdate. Obvio, ¿no? Ya está. ¿Eso qué hizo Marc? Lo sé hacer yo con una mano pero no quiero dar envergonza. Claro, claro. Lo sé hacer con una mano pero... Es súper fácil. A menos se trata esto. ¿El suelo? Encoja el suelo. Encoja. 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 Deja. Aparebista. Encoja. Encoja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.